Nada, nada me hace falta Tengo yo esta música que en Babilón estalla Gaya, dame tu la calma Con el corazón que es la pasión entre dos almas Yo siempre sigo aquel camino positivo Vivo todo lo que quiero y con la música lo explico Soy aquel león con ensayón en este juicio A pesar que vivo solo en este cuarto oscuro Es el preludio y los martirios ya me invaden Tengo mil problemas y canciones en la nave Fumo y solo espero que este día ya se acabe Vives en las balas y en las guerras de Bin Laden Y es el detalle que la bomba solo estalle Que en las mañanas el recuerdo ya siempre me levante Tengo inspiración y la razón de ser amante De la música que siempre estalla ya en Freestyler Tienes todo lo que me hace falta pa' existir Ven a mi que yo quiero ya conquistarte con mi win De esa vida tan liviana la reina me aliviana Yo fumo y usted canta, canta Tienes todo lo que me hace falta pa' existir Ven a mi que yo quiero ya conquistarte con mi win De esa vida tan liviana la reina me aliviana Yo fumo y usted canta, canta Nada, nada me hace falta Tengo yo esta música que en Babilón estalla Ganja, dame tú la calma Con el corazón que es la pasión entre dos almas Cuando todo va bien Feria de estilos y dos pasadas de tren Ven, ven, reten, detente Para disimular se pasa de repente Miente la persona que manipula a la gente Creyente, que se hará muy diferente Luchas constantemente, mente en blanco Solo recuerdo mis atracos Los malos de esos ratos En los retratos solo veo los achacos El niño entre los altos Felices por el suelo La droga y esos cielos Mi vida por ti muero Frases, dos sentidos Sonidos y latidos Siempre es lo vivido Tienes todo lo que me hace falta Pa' existir Ven a mi que yo quiero ya conquistarte Con mi win De esa vida tan liviana La reina me aliviana Yo fumo y usted canta, canta Tienes todo lo que me hace falta Pa' existir Ven a mi que yo quiero ya conquistarte Con mi win De esa vida tan liviana La reina me aliviana Yo fumo y usted canta, canta Nada, nada me hace falta Tengo yo esta música Que en Babilón estalla Gaña, dame tú la calma Con el corazón Que es la pasión entre dos almas Onde está claro? ¿Qué es la segunda? ¿Qué es la descontrol? No, no, no No, no, no No, no No, no